Un hombre fue asesinado con impactos de arma de fuego en el cruce de las calles Refugio y Ermita en la colonia El Refugio del municipio de Claguepaque. El cuerpo del sujeto quedó tirado sobre la banqueta, muy cerca de donde se presume era su casa, esto después de caminar varios metros lesionado. De forma extraoficial se mencionó que fueron siete hombres y una mujer a bordo de dos vehículos los que realizaron la agresión de forma directa. También se dijo que presuntamente los agresores iban para privar de su libertad al sujeto antes de matarlo. Elementos de la policía municipal acudieron para coronar la zona, mientras agentes del Ministerio Público y personal del Instituto Jaliciense Ciencias Forenses realizaban los peritajes correspondientes. El cuerpo fue trasladado a la morgue metropolitana para que pueda ser identificado. Serán las autoridades correspondientes las que se encarguen de esclarecer los hechos una vez que concluyan con las investigaciones, reportó Yatnael Ortiz.